¿Qué tal chicos? Bienvenidos al ciclo virtual ordinario 2019-1. Soy el profesor César Villena a cargo de aritmética. El tema que vemos hoy es semana 19, un repaso de todo lo visto durante el ciclo. Ejercicio 1. La proposición, si ingresas a la universidad serás médico o si no serás administrador serás médico. Es equivalente a... Bien, tratemos de representar por aquí. Si ingresas a la universidad, ingresas a la universidad lo podemos llamar proposición P. Al serás médico lo podemos nominar Q. Serás administrador, recuerda que nunca va en negativo, serás administrador lo podemos llamar R. Entonces, si nosotros traducimos si ingresas a la universidad serás médico, hay un punto y coma, por lo tanto la idea se cierra allí. Ingresas a la universidad, entonces serás médico. P, entonces Q. O, si no serás administrador serás médico. Si no serás administrador, será 1R, entonces serás médico. La coma me representa al entonces serás médico. Serás médico es Q. Recordemos la propiedad de la ley del condicional. Cuando teníamos P, entonces Q, esto era equivalente a niego el primero, enlace O y copio el segundo. Por lo tanto, lo que tendríamos aquí es niego el primero, enlace O, copio el segundo. O por aquí. La misma situación, niego el primero, niega a la negación de R. R, O, Q. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Q, O, Q, O. Agrupamos y tendríamos Q, O, Q. Todos son O, puedo asociarlo como mejor me convenga, no P, no P, o R. Pero ya sabemos que la asociación de Q, O, Q, va a dar Q, O, no P, O, R. Ordenamos esto. Sería lo mismo que no P, O, Q, O, R. Y este no P, O, niego el primero, enlace O, copio el segundo. Esto puede provenir de un P, entonces Q, O, R. Estamos aplicando la propiedad, pero en sentido contrario. Bien, tenemos varias opciones aquí para poder representarlo. Veamos qué es lo que tenemos justamente en esta última. ¿Quién era P? Ingresas a la universidad. Entonces, esto podríamos traducirlo. Si ingresas a la universidad, entonces, serás Q. ¿Quién era Q? Serás médico o serás administrador. ¿Dónde encontramos eso? Si ingresas a la universidad, serás médico o serás administrador. Eso lo encontramos en la clave D. Si ingresas a la universidad, serás médico o serás administrador. Aquí ten cuidado, en la E, el OO, recuerda que eso implicaría al O fuerte, razón por la cual no es. Se parece mucho, pero tenemos el doble O, lo cual implica el O fuerte. Nuevamente, nuestra clave es D. Ejercicio 2. De un grupo de 35 personas que están bebiendo gaseosas, se observa que 7 varones beben gaseosa inti, 8 mujeres y 5 varones no beben gaseosa inti ni ñusta. 3 personas beben las gaseosas inti y ñusta y 11 personas solo beben la gaseosa inti. Si en dicho grupo hay 16 varones, ¿cuántas mujeres solo beben ñusta? Bien, identificamos a los que beben la gaseosa inti, a los que beben la gaseosa ñusta, los que son varones y los que son mujeres. Entonces, hagamos un esquema que nos permita poder colocar todos esos datos. Tenemos por aquí la gaseosa inti, la gaseosa ñusta y ahora tendríamos que tener las regiones de los que son varones y los que son mujeres. Pero los que son varones y los que son mujeres, obviamente, simplemente encuadro. En la parte superior vamos a colocar a los varones. En la parte inferior, lo que son mujeres. El dato nos dice, a ver, hay 16 varones. Los varones son 16. Por allí había el dato. El total de personas son 35. Si ya tenemos 16, las mujeres tendrían que ser 19. De esa manera completo 35. Sabemos ya que nos conviene siempre empezar por los datos de intersecciones. 7 varones beben gaseosa inti, 8 mujeres y 5 varones no beben gaseosa ni inti ni ñusta. A ver, creo que ese dato lo podemos colocar. 5 varones no beben gaseosa inti ni ñusta, afuera. 8 mujeres no beben gaseosa inti ni ñusta, en la parte exterior. Ya utilizamos esto. 3 personas beben ambas, inti ni ñusta. Entonces, por aquí, en esta intersección, tenemos a 3 personas. 11 personas solo beben la gaseosa inti. 11 personas solo beben la gaseosa inti. Solo inti. La región de solo inti sería esta de aquí. 11. A ver, entonces, tenemos 11, tenemos 3, tenemos 14, tenemos 8 y tenemos 5, lo cual nos daría 27. 27 para completar las 35 personas implicaría que en estas dos regiones tiene que haber 8 personas. Hay un dato que aún no hemos colocado. Bueno, 7 varones beben gaseosa inti. ¿Dónde estarán los varones que beben gaseosa inti? Varones que beben gaseosa inti lo deberíamos tener en esta región. Ahora, los varones tienen que ser 16. Los varones son 16. A ver, veamos. En esta región ya hay 7 varones. Y en esta región exterior hay 5 varones. Tenemos en total 12 varones. Para completar los 16 varones es necesario que en esta región hayan 4 varones. Pero en ambas regiones habían 8. Si ya tenemos 4 en la parte superior, 4 también en la parte inferior. Con eso tenemos todos los sectores completamente llenos. La pregunta es, ¿cuántas mujeres solo beben ñusta? Mujeres que solo beben ñusta. Ya tenemos por aquí identificada la región de mujeres que solo beben gaseosa ñusta, lo cual sería 4. Tenemos la clave C. Ejercicio 4. La cantidad de manzanas que tiene Pedro es n. Si se sabe que al convertir el numeral 2n-5 de la base n más 5, quizás no lo notamos bien, pero la base es n más 5, al sistema de numeración de base n más 2, el producto de sus cifras es 20. ¿Cuántas manzanas tiene Pedro? Pedro tiene n manzanas. Entonces, nuestro objetivo es encontrar el valor de n. El numeral 2n-5 de la base n más 5 es llevado a la base n más 2. Lo primero que debemos tomar es usar de fuente a la base 10. Entonces, transformando esto a la base 10, tendríamos 2 por n más 5 más n menos 5, lo cual sería 2n más n, 3n, más 10 menos 5, menos 5. Ahora, este 3n menos 5 es que debemos llevarlo a la base n más 2. ¿Cómo llevábamos a la base n más 2? A ver, ponemos por aquí, divisiones sucesivas, 3n más 5, lo dividimos con n más 2. 3n entre n, división de polinomios 3, 3n más 6, y aquí tendríamos ahora, al restar, ah, perdón, aquí es más 5, 3n más 6, al restar tendríamos aquí cifra menos 1. Entonces, ¿puedo tener cifra negativa? No. En los numerales no puede haber cifra negativa, por lo tanto esto no es correcto. Ha sucedido un cociente por exceso. 3n más 5, entonces, entre n más 2. Con 3 me da un residuo por exceso. Con 2 tendríamos 2n más 4. El resto, ¿quién sería? n más 1. Entonces, ahora sí, podemos tener que el 3n más 5 será lo mismo que, escribo de derecha a izquierda, 2n más 1, de la base n más 2. Ahora, de esto nos indica que el producto de sus cifras es 20. Entonces, 2 multiplicado por n más 1, ya no en numeral, sino en multiplicación, es 20. n más 1 tiene que ser 10, y con ello llevamos allá a la respuesta de que n vale 9. Tenemos la clave c. Ejercicio 5. El número de hijos que tiene Luis es equivalente al residuo por exceso que se obtiene al dividir ABCD por 13. Además, al dividir AB por 13, el residuo es 3. Pero al dividir CD por 13, el residuo es 11. ¿Cuántos hijos tiene Luis? A ver, si dividimos AB por 13 y nos deja un residuo de 3, tenemos que AB será 13 por un cociente más 3. Lo cual implica de que AB sea igual a un múltiplo de 13 más 3. De la misma manera, CD es igual, al dividirlo por 13, deja un residuo por exceso, ten cuidado, que es por exceso, de 11. Entonces, CD tendría que ser un múltiplo de 13 menos 11, que lo podemos fácilmente llevar a un residuo por defecto, múltiplo de 13 más 2. Pero a mí lo que me interesa conocer es el ABCD. ABCD. ¿Quién será el ABCD? Lo buscado. Lo buscado es AB00 más CD. Pero el ABCD es lo mismo que 100 veces AB, más, continúo con esa otra parte, CD. 100 veces AB más CD. Esto sería 100 veces un múltiplo de 13 más 3, más CD. Múltiplo de 13 más 2. 100 veces un múltiplo de 13, seguirá siendo un múltiplo de 13. Lo hacemos todo de una vez. Más 13, múltiplo de 13. Más 300, más 2, 302. Ahora, ese 302 debemos expresarlo como múltiplo de 13. 23 por 13. 23 por 13 nos da 299. Entonces, un múltiplo de 13 más 23 por 13, 299, para llegar a 302, más 3. Todo esto entonces, un múltiplo de 13 más 3. ¿Qué sería lo mismo que un múltiplo de 13 menos 10? ¿Por qué con menos 10? Porque el número de hijos que tiene Luis es equivalente al residuo por exceso. El residuo por exceso, entonces, es 10. Tenemos aquí que los hijos que tiene Luis son 10. Clave D. Ejercicio 6. Juanito tiene ahorrado una cantidad de soles, equivalente a la cantidad de divisores positivos que tiene N. Si el número N, que nos detallan allí, tiene 9 divisores positivos, que son primos entre sí con 12, ¿Cuántos soles tiene ahorrado Jaimito? A ver, primero nos indican que el número N, el cual es 2 a la cuarta, por 15 a la N, por 5 a la N, tiene 9 divisores positivos, que son primos entre sí con 12. Entonces, por aquí lo escribimos 9, 9 divisores, Psi con 12. Este número primero lo expresamos en forma canónica, ya que observamos que no está. Entonces sería 2 a la cuarta. Aquí tendríamos 3 a la N, 5 a la N por 5 a la N, 5 a la 2N. Bueno, ya tenemos el número en forma canónica. Si queremos la cantidad de divisores que son Psi con 12, si son Psi con 12, entonces no debe tener al factor 2 y tampoco debe tener al factor 3. No hay factor 2 y no hay factor 3. Si tuviera el factor 2, ambos tendrían mitad y ya no sería Psi. Si tuviera el factor 3, ambos tendrían tercia y ya no tendría algo, ya no serían Psi. Entonces, ¿cómo determino la cantidad de divisores que son Psi con 12? Acá lo dice todo, no al 2 y no al 3. La cantidad de divisores solamente sería 1 más, ¿de quién? Del exponente del 5. 2N más 1. 2N más 1 es 9. Automáticamente tendríamos que el valor de N tiene que ser 4. Ya tenemos que el valor de N es 4. Lo que nos interesa es lo que tiene ahorrado. Y lo que tiene ahorrado es una cantidad de divisores positivos del número N. Reescribamos entonces nuestro número N. Nuestro número N queda como 2 a la cuarta por 3 a la cuarta por 5 elevado a la 8. Cantidad de divisores del número N. Cantidad de divisores del número N. Esto quedaría ahora como ¿quién? Exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1. Lo cual nos daría 5 por 5 por 9, 225. 225 tenemos la clave A. Ejercicio 7. Se han colocado postes igualmente espaciados en el contorno de un campo de forma triangular, cuyos lados miden 210, 270 y 300 metros respectivamente. Se sabe que hay un poste en cada vértice y en el punto medio de cada lado. Además, la distancia entre poste y poste es la mayor posible. A ver, hagamos el bosquejo del triángulo por aquí. Tenemos el bosquejo. Se han colocado postes igualmente espaciados. Entonces, se ha colocado, para empezar, uno en cada vértice, por aquí, por aquí, y en los puntos medios de cada lado. Punto medio, punto medio, punto medio. Si todo medía 210, ahora este segmento, ¿cuánto es lo que mide? 210 entre 2. Todo este segmento medía 270. Entonces, la mitad de él medirá 270 entre 2. Todo este tercer segmento medía 300. Por lo tanto, este pedazo de aquí, la mitad, tendría que ser 300 entre 2. Ahora, te dice, se han colocado postes con la mayor distancia posible. Pongo un poste por aquí. Entre estos dos postes, hay una distancia D. Si coloco otro poste por aquí, entre ellos, también hay una distancia D. Igualmente espaciados. Ahora, este D, ¿cómo debe ser? Ya lo hemos analizado antes. Este D tiene que ser un divisor de 300 medios. Tiene que ser un divisor de 210 medios. Y tiene que ser un divisor de 270 medios. Entonces, aquí lo vamos escribiendo. D divide a mitad de 300. 300 medios, 150. Por otro lado, D divide a 270 medios. Entonces, D divide a 135. También, D divide a 210 medios. Entonces, divide a 105. D divide a todos ellos, pero, por otro lado, esa distancia tiene que ser la mayor posible. Entonces, D es máximo. Ya tenemos todo. D es máximo y divide a todos ellos. Entonces, tenemos que el valor de D es igual al máximo común divisor de 150, 135 y 105. Ese máximo común divisor, lo calculamos, resulta ser 15. Bien, tenemos la distancia. Pero lo que nos están pidiendo es el número de postes. Entonces, finalmente por aquí, el número de postes. ¿Cómo hacemos para calcular el número de postes? Ah, sencillo. Toda la distancia, ¿cuánto era? 210. Y los voy a poner cada 15. En el otro segmento, la distancia es 270. Y los voy a colocar cada 15. Y en el último segmento del triángulo, mide 300. Y los voy a colocar cada 15. Dividimos, sumamos y obtenemos que el número de postes es 52. Tenemos entonces la clave C. Ejercicio 8. Dos cuadrillas de obreros pueden hacer una obra. La primera en 15 días y la segunda en 10 días. Si se toman obreros de ambas cuadrillas, tres quintos de la primera y dos tercios de la segunda, ¿en cuántos días harán la misma obra? Podemos hacer regla de tres o podríamos hacer un análisis rápido con fracciones. Dos cuadrillas de obreros pueden hacer una obra. La primera en 15 días y la segunda en 10 días. Si la primera lo hace en 15 días, en un día, la primera, el primer grupo, la primera cuadrilla, vamos a ponerla así, primero C. En un día, lo que realiza será la quinceava parte. Un quinceavo de todo el trabajo, de toda la obra. Ahora, yo no quiero toda la cuadrilla, sino quiero solo tres quintos. Entonces, tres quintos de esta primera cuadrilla, ¿qué es lo que realizará? Realizará, correcto, tres quintos de lo que ya hacía. Tres quintos de un quinceavo. Ahora, para la segunda cuadrilla. La segunda cuadrilla lo hace en 10 días. Si lo hace en 10 días, ¿en un día, qué es lo que realiza? En un día, realiza un décimo. Un décimo del trabajo. Pero no va a funcionar toda la segunda cuadrilla. Se toma dos tercios de la segunda cuadrilla. Dos tercios de la segunda cuadrilla. ¿Qué es lo que hará dos tercios de la segunda cuadrilla en un día? Ah, en efecto, será dos tercios de todo el trabajo. Dos tercios de lo que ya hacía. Dos tercios de un décimo. Entonces, ¿en un día qué es lo que están haciendo? En un día, esta parte que hizo la primera cuadrilla, más esta parte que hizo la segunda cuadrilla. En un día, juntos, realizan la suma de los trabajos independientes que han hecho. Es decir, por aquí, 3 sobre 75, que se podría incluso simplificar, más que tendríamos aquí 2 sobre 30. A ver, si resolvemos esto, 2 sobre 30, por aquí. Sería lo mismo que 1 sobre 25, más 1 sobre 15. Entonces, eso es lo que hacen en un día, esta suma. Ahora, ¿en cuántos días harán la misma obra? En X días, ¿qué es lo que harán? En X días, lo que realizarán será X veces esta suma. ¿Cuánto nos sale esa suma? A ver, hagamos el cálculo. Bueno, esta suma nos da 8 sobre 75. En X días, harán X veces lo que han hecho en un día. Pero yo quiero que en esos X días hagan toda la obra. Toda la obra representa 1. Entonces, ya tenemos la cantidad de días. En X días, fácilmente podemos despejar el valor de X, lo cual nos daría 75 entre 8. Por lo tanto, para hacer toda la obra, necesitan 75 entre 8, 10. Ejercicio 9. Bueno, las propinas en soles de rosa y enma coinciden con la cantidad de cifras de la parte no periódica y periódica respectivamente del número decimal generado por la fracción. Y tenemos allí la fracción dada. ¿Cuántos soles suman las propinas de rosa y de enma? Entonces, lo que debemos encontrar es cantidad de cifras de la parte periódica y cantidad de cifras de la parte no periódica. A ver, tratemos de desarrollar esta fracción. La fracción, 2,80 por 81 sobre 8 factorial elevado al cuadrado. A ver, en el numerador, ¿qué es lo que tendríamos? Tenemos 2 a la 3, por 3 a la cuarta, por un 5, por un 7. El 8 factorial, recordemos cómo calculábamos los factores. 8 entre 2, 4, 4 entre 2, 2, 2 entre 2, 1 y ya no podíamos hacer más. Entonces, sumábamos 4, 2 y 1, 7. Tenemos un 2 a la 7. También podemos, en el 8 factorial, obtener el factor 3. Calculemoslos en orden. 8 entre 3, 2. Y ya no puedo dividir 2 entre 3, simplemente me queda 2. Por lo tanto, un 3 al cuadrado. El 8 entre 5. 8 entre 5, 1 y ya no puedo hacer más división. Por 5 a la 1. Y lo mismo va a suceder cuando dividamos por 7. Por 7. Y ojo que todo estaba al cuadrado. Esto será, si seguimos dando forma, 2 al cubo, 3 a la cuarta, por 5, por 7. Y en el denominador, 2, 14, 3, cuarta, 5, 2, 7 a la 2. Simplificamos esta fracción. El 2 se va a simplificar. Me va a quedar en el denominador un 2 a la 11. El 3 a la cuarta nos va a desaparecer por aquí. 5, va a quedar un factor 5, va a quedar un factor 7 y aquí arriba tenemos un factor 1, ya que se eliminó todo. Ahora, cantidad de cifras, nos interesa ahora aquí, cantidad de cifras no periódicas, primero. ¿Quién sería la cantidad de cifras no periódicas? Cantidad de cifras no periódicas con el mayor exponente de 2 y o 5. Mayor exponente de 2 y o 5, 11. Cantidad de cifras no periódicas, 11. Cantidad de cifras periódicas, ahora, cantidad de cifras periódicas, 7. Aquel factor que no es ni 2 ni 5, 7. 7 en qué nivel aparece? 7 aparece en el nivel 6. Por lo tanto, ya tenemos aquí las propinas tanto de rosa como de enma. Lo que nos pide es la suma de ellas. ¿Cuánto sería la suma de ellos? Finalmente, esa suma nos da 17. Tenemos la clave B. Ejercicio 10. Con las cantidades enteras de soles que tienen las amigas Ana, Berta, Daniela y Carmen, se forma una proporción geométrica continua, cuyo valor de la razón es un número entero positivo. Si entre las cuatro amigas tienen un total de 1,183 soles, además, Ana tiene más dinero que todas y Carmen, menos dinero que todas. ¿Cuántos soles más que Daniela tiene Ana? A ver, supongamos por aquí, ojo que es continua, si es continua voy a tener dos valores idénticos. Ana, vamos a darle un valor de A, a Berta, vamos a darle un valor de C, Daniela, por el orden en el cual nos lo presentan, asumo que Daniela tiene B, asumo, si es que hay algún error, luego lo cambiaría, y vamos a suponer de que Carmen tiene C. Ahora, forman una proporción geométrica continua, formemos la proporción A sobre B, A sobre B, igual a B sobre C. Entre las cuatro amigas tienen un total de 1,183 soles, entonces tenemos allí un dato adicional, A más B, más B, más C, igual a 1,183 soles. ¿Bien? Ahora, podríamos encontrar cada uno de ellos, si es que todo esto de aquí lo igualamos a una constante. Tendríamos al igualar a una constante que el valor de B sería C por K y el valor de A sería B por K, pero B es K, por lo tanto el valor de A tendría que ser CK al cuadrado. Reemplazamos esos valores aquí. Tendríamos A CK al cuadrado más 2B. 2B sería dos veces CK todo más C igual a 1,183. Entonces, si factorizamos C nos queda el valor de K al cuadrado más 2K más 1 igual 1,183. Entonces, estamos teniendo que C por K más 1 al cuadrado es 1,183. Entonces, 1,183 debo expresarlo como la multiplicación de dos números donde uno de ellos tiene que ser un cuadrado. Felizmente, rápidamente podemos encontrar que esto es 7 por 13 al cuadrado. Entonces, ya tenemos por aquí el valor de C. El valor de C tiene que ser 7 y el valor de K K más 1 13 K es 12. Tenemos el valor de C 7 y el valor de K 12. Por lo tanto, ya tenemos cada uno de los valores. El valor de A resultaba ser C por K al cuadrado lo cual nos daría 1,008. El valor de B era C por K 84. Nos piden la diferencia o cuántos soles más que Daniela tiene Ana. Cuánto más que Daniela que es B tiene Ana. Nos están pidiendo finalmente el valor de A menos B. De aquí obtenemos el valor de A menos B y eso nos resulta 924. Por lo tanto, la respuesta sería la clave C. Ejercicio 11. El radio de la luna es 3 onceavos del radio terrestre y el diámetro del sol es igual a 108 veces el diámetro de la tierra. ¿Cuál es la relación de los radios de la luna y el sol? A ver, pongamos nombres por aquí. R RL que sea el radio de la luna RT el radio de la tierra y RS lo cual sería el radio del sol. Ahora, el radio de la luna es decir RL es igual a 3 onceavos del radio terrestre de RT y por otro lado el diámetro del sol. ¿Quién sería el diámetro del sol? Ojo que ahora nos dicen diámetro. El diámetro sería dos veces el radio por lo tanto dos veces el radio del sol es igual a 108 veces el diámetro. Diámetro nuevamente diámetro de la tierra dos veces el radio de la tierra. Fácilmente vamos a simplificar los valores de 2 y de 2 aquí. Aquí vamos a tener la relación entre el radio de la luna y el radio de la tierra lo cual nos da 3 sobre 11 y por aquí vamos a tener la relación entre epa vamos a tener la relación entre radio de sol y radio de la tierra. La relación quedaría 108 a 1. Cuando tenemos esta situación ya sabemos que debemos igualar homogenizar aquí el radio de la tierra es 11 y aquí el radio de la tierra es 1 para que sean iguales multiplicamos por 11 multiplicamos por 11 entonces tenemos ahora el valor allí que sería 108 por 11 108 por 11 nos resulta 1188 aquí tendríamos 1188 sobre 11 queremos la relación de los radios de la luna y el sol lo que nos están pidiendo es radio de la luna sobre radio del sol radio de la luna 3 ya está todo homogenizado radio del sol ¿cuánto resultó ser radio del sol? 11 88 simplificamos esto y el valor ya lo tendríamos al momento de simplificar 1 sobre sacamos tercia y nos resulta 396 por lo tanto tenemos la clave a a los términos de una proporción geométrica le sumamos respectivamente una misma cantidad y se obtienen los números 27 11 54 y 20 respectivamente determine la suma de los términos de dicha proporción a ver le sumamos n la cantidad que no conocemos lo vamos a llamar n le sumamos n y se ha obtenido 27 11 5 y 20 entonces ¿quiénes eran los valores antes de sumar n? ah los valores habían 27 menos n 11 menos n 54 menos n y 20 menos n esos eran los valores antes de sumar y teníamos nuestra proporción geométrica ¿qué podemos hacer ahora aquí? recuerda podíamos generar una serie de propiedades entonces generemos esa serie de propiedades y hagámoslo aquí podríamos tener mantengo el numerador y para el denominador lo que vamos a hacer es al numerador le quitamos el denominador pero lo que hacemos en la primera en la primera razón debemos hacerlo también en la segunda por lo tanto tendríamos 54 menos n sobre 54 menos n menos ahora sería 20 menos n esto con el objetivo de ir eliminando al menos un n nos quedaría ahora la expresión como 27 menos n dividido con menos con menos se hace más se anulan los n 27 menos 11 16 igual 54 menos n dividido nuevamente negativo negativo positivo se van 54 menos 20 34 podemos simplificar y tendríamos 27 menos n entre 8 igual 54 menos n sacando mitad también 17 ahora lo que nos queda por hacer aquí es operar en asma tendríamos 17 veces 27 menos n más 8 veces 54 perdón igual a 8 por 54 menos n nos queda ahora operar esto 17 por 27 nos resulta 459 menos 17 n igual 432 menos 8 n el valor de 17 n lo mandamos al otro lado pasa a sumar pasamos el valor de 17 n tendríamos 9 n y por otro lado nos quedaría 459 menos 432 lo cual nos daría 27 ya tenemos entonces el valor de n el valor de n sería 3 pero ojo no nos piden ese valor pensé que nos pedían ello nos pide la suma de los términos a ver entonces por aquí un paso más ¿quién es la suma de los términos? la suma de los términos 27 menos n más 11 menos n 38 menos 2n más 74 menos 2n entonces todo esto reemplazamos el valor de n y nos va a resultar 100 ya tenemos entonces la clave B ejercicio 13 el alargamiento que sufre una barra es proporcional a su longitud y a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional e inversamente proporcional a su sección y rigidez si a una barra de acero de 100 centímetros de largo y 50 milímetros de sección se le aplica 2500 newton sufre un alargamiento de un milímetro halle el alargamiento que ocasionaría 800 newton aplicados a una barra de aluminio de 75 centímetros de largo y 16 milímetros de sección sabiendo que la rigidez del aluminio es la mitad que la del acero a ver el alargamiento es proporcional a la longitud y a la fuerza cuando nos dicen simplemente es proporcional lo que tenemos es que es directamente proporcional el alargamiento es directamente proporcional ¿a quién? a la longitud y a la fuerza pero es inverso proporcional a la sección y a la rigidez de esto podríamos obtener una fórmula que nos indique la constante tendríamos entonces alargamiento multiplicado por la sección cuando es inverso multiplico multiplicado por la rigidez y todo ello cuando es directo divido todo ello dividido entre la longitud por la fuerza entonces ¿esto quién sería ahora? a ver comparamos dos comparamos acero y comparamos aluminio entonces pongamos por aquí para el acero pongamos por aquí para el aluminio una barra de acero de 100 centímetros de largo la longitud es 100 50 milímetros de sección la sección es 50 se le aplica 2500 newton la fuerza 2500 newton sufre un alargamiento de 1 milímetro alargamiento 1 halle el alargamiento que ocasionaría 800 newton la fuerza ahora 800 newton una barra de aluminio de 75 centímetros de largo 16 milímetros 16 milímetros de sección pero la rigidez es la mitad de la del acero si al acero le damos una rigidez de 1 al aluminio una rigidez de 1 lo único lo único que me resta ahora es operar al operar esto ya es simple multiplicación y división el valor de x resulta ser 1,5 las unidades milímetros por lo tanto tenemos la clave E ejercicio 14 a un comerciante el banco le descontó por una letra pagadera en 120 días al 6% y también le descontó por otra letra pagadera en 90 días al 5% el descuento total es de 3300 soles si la primera letra hubiera sido descontada a la segunda tasa y la segunda letra a la primera tasa la retención habría sido la misma ¿de cuántos soles es la segunda deuda? pongamos aquí descuento 1 ¿cómo puedo calcular ese descuento? el descuento 1 valor nominal 1 de la primera letra multiplicado por quién? descuento comercial valor nominal tasa la tasa la tasa es el 6% ojo que este 6% es anual el tiempo debo colocarlo en años ¿cuánto será el tiempo en años? 120 días 120 días ¿cuánto es de año? un año son 360 días por lo tanto es un tercio de año este descuento 1 entonces sería valor nominal 1 tercia tercia mitad valor nominal 1 sobre 50 ¿y quién sería el descuento 2? a ver valor nominal 2 la tasa de interés ahora por otra letra pagadera en 90 días al 5% la tasa es el 5% pero si la tasa es anual el tiempo tiene que estar en años ¿cuánto sería el tiempo en años? 90 días un cuarto de año por lo tanto ahora esto nos quedaría valor nominal 2 sobre 80 pero nos dice que se le descontó el descuento total es de 330 por lo tanto tendríamos valor nominal 1 sobre 50 más valor nominal 2 sobre 80 igual 330 luego nos dice si la primera letra hubiera sido descontada a la segunda tasa y la segunda letra a la primera tasa la retención habría sido la misma entonces encontremos los descuentos pero con las tasas invertidas el descuento 1 valor nominal 1 tasa de descuento ahora sería la tasa de descuento del otro que sería 5% el tiempo 1 tercio lo cual nos daría cuánto quinta 1 quinta 20 valor nominal 1 sobre 60 el descuento 2 sería valor nominal 2 la tasa ahora cuánto es la tasa 6% y el tiempo sigue siendo el mismo un cuarto por lo tanto esto nos daría ahora tres veces valor nominal 2 sobre 200 pero el descuento ha sido el mismo por lo tanto tendríamos que valor nominal 1 sobre 60 más tres veces valor nominal 2 sobre 200 igual a 330 lo que vamos a tener aquí es un sistema de ecuaciones tenemos por aquí una ecuación por aquí otro sistema la parte aritmética ha sido resuelta lo único que nos queda ahora es resolver este sistema de ecuaciones al resolver este sistema de ecuaciones vamos a obtener que el valor nominal 2 resulta ser 12000 ejercicio 15 en una tienda de artefactos el descuento por una laptop es del 20% y en otra tienda por el mismo modelo el descuento es del 25% así se ahorraría 350 soles ¿cuál es el precio de la laptop en soles? a ver pongamos aquí en la primera tienda en la primera tienda ¿cuánto sería el costo? en la primera tienda el costo sería si le descuentan el 20 recuerda toda cantidad es 100% si le descuento 20% ¿cuánto me queda? me queda el 80% del precio en la segunda tienda en la segunda tienda ¿cuánto es el costo? te dice por el mismo modelo el descuento es del 25% si le descuentan el 25% recuerda toda cantidad es 100% si le descuento el 25% me quedaría el 75% y así se ahorraría 350 soles si en uno pago 80% P y en el otro pago el 75% P estoy hablando de que hay un ahorro ¿de cuánto? si en uno pago 80% y en el otro pago 75% el ahorro sería del 5% de P pero por dato ese ahorro es 350% fácilmente podemos ya obtener el valor de P el valor de P quinta quinta dos ceros y le acompañan los dos ceros del 100 7000 ¿cuál es el precio entonces de la laptop en soles? el precio es de 7000 17 la media armónica de los N primeros términos de la sucesión siguiente es 56 determine el término enésimo determine el término de lugar N ¿cómo determinábamos media armónica? la media armónica era la cantidad de términos dividido entre la suma de inversas entonces vamos a tener aquí que esta media armónica tendría que ser número de términos ¿cuántos términos hay? N términos dividido entre la suma de inversas la suma de inversas la inverso de 2 un medio inverso de 6 un sexto inverso de 12 un doceavo inverso de 20 un veinteavo y esto continúa luego vamos a darle la forma al último término esto será lo mismo que a ver ya sabemos es recurrente esta situación y debo expresar ahora cada una de esas fracciones como un producto entonces tendríamos 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 2 por 3 más 1 sobre 3 por 4 más 1 sobre 4 por 5 cuando aparece el primer término tengo 1 para el segundo término tengo 2 para el tercer término tengo 3 para el cuarto término tengo 4 para el término de lugar N que es lo que tendré 1 sobre N por N por N más 1 y también sabemos que esto se puede descomponer N dividido ahora esto 1 medio se puede escribir como 1 menos 1 medio más ahora 1 sobre 2 por 3 podría ser escrito como 1 medio menos 1 tercio menos 1 tercio 1 sobre 3 por 4 puede ser escrito como 1 tercio menos 1 cuarto y ya sabemos que esta secuencia se repite hasta llegar al final 1 sobre N menos 1 sobre N más 1 continuamos ahora por aquí en la parte superior lo que va a suceder menos 1 medio más 1 medio menos 1 tercio más 1 tercio menos 1 cuarto más 1 cuarto se simplifican nos estaría quedando entonces N dividido 1 menos 1 sobre N más 1 operamos esto tendríamos N dividido N más 1 por 1 N más 1 menos 1 N dividido ahora el cociente se mantiene N más 1 aquí es como si tuviera un 1 entonces aplicamos extremos y medios y esto resulta ser N por N más 1 dividido con N por 1 los N se cancelan y finalmente nos queda N más 1 pero nos dicen ojo que este N más 1 es lo que hemos calculado como la media armónica hemos calculado la media armónica pero por dato la media armónica es 56 tendríamos entonces que N más 1 es 56 56 si N más 1 es 56 entonces el valor de N es cuánto el valor de N es 55 pero quién tendría que ser el término recuerda cuando el término es 2 aquí aparecía 1 por 2 cuando el término era 6 2 por 3 cuando era 12 3 por 4 cuando era 20 4 por 5 cuando sea aquí quién tendrá que aparecer en el lugar N entonces tenemos aquí que el término del lugar N si es 1 es 1 por 2 si es término 2 2 por 3 si es término 3 3 por 4 si es término N N por N más 1 lo cual sería 55 por 56 55 por 56 esto nos resulta 3080 3080 tenemos la clave A ejercicio 18 un individuo se compromete en pagar una deuda de 36.000 soles en 40 pagos parciales anuales que forman una progresión aritmética cuando 30 de los pagos están cubiertos el deudor fallece dejando una tercera parte de la deuda sin cancelar ¿cuál es el valor en soles del primer pago? a ver la progresión aritmética ¿quién sería esta progresión aritmética que vamos a formar? término A el primer término luego tendríamos el término A más R A más 2R así hasta llegar al término 40 primer término segundo término tercer término el término de lugar 40 porque son 40 pagos tendría que ser A más 39R pero si sumamos todos los términos si sumamos los 40 términos de la progresión nos debería dar la cancelación de la deuda es decir la suma de todos debería ser 36.000 ¿quién sería la suma de los 40 términos? sería el primer término más el último el primero más el último por el número de términos que son 40 todo sobre 2 entonces esta suma resulta ser ¿cuánto? 20 multiplicado por 2A más 39R pero esa suma tiene que cubrir la deuda es decir los 36 los 36.000 que tendríamos por aquí 2A más 39R igual a 1800 guardamos ese dato guardamos ese dato por otro lado dice el deudor fallece dejando una tercera parte de la deuda sin cancelar cuando 30 de los pagos están cubiertos entonces especificamos esto era la suma de los 40 términos ¿quién será la suma de los 30 primeros términos? será el primero más el último que sería A más 29R en este caso multiplicado por el número de términos 30 son sólo hasta el número 30 entre entre 2 ¿igual a quién? ahora vamos a tener 15 por 2A más 29R ¿igual a cuánto? pagó ahora ¿cuánto? cuando 30 de los pagos están cubiertos dejando la tercera parte si deja un tercio sin pagar lo que ya pagó es 2 tercios 2 tercios de 36.000 con esto obtendríamos entonces a ver simplificamos 2 veces el primero más 29R igual a 1600 300 tenemos tenemos aquí otra ecuación donde está involucrado A y está involucrado R ¿qué podemos hacer de estas dos ecuaciones? restamos de abajo hacia arriba y tendríamos entonces 39R menos 29R 10R 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 igual a 200 el valor de R es 20 el valor de R es 20 ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar tendríamos 2A más 39 por 20 igual a 1800 de ello obtenemos que el valor de A es igual a 510 ejercicio 19 calcule la varianza de las horas de trabajo semanal que realizó Pedro como docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante las seis últimas semanas si en ellas laboró 18 20 20 22 20 y 20 horas respectivamente ojo nos están pidiendo cálculo de la varianza primero necesitamos ¿quién? necesitamos el promedio ¿quién sería el promedio de las horas? simplemente la suma 18 más 20 más 20 más 20 más 22 más 20 más 20 todo dividido ¿entre cuánto? entre 6 son las seis últimas semanas rápidamente este 22 le presta y nos da 20 el promedio es 20 ahora calculemos la varianza ¿cómo calculábamos la varianza? 20 menos 18 2 cuadrado 20 menos 20 0 cuadrado 20 menos 20 0 cuadrado 20 menos 22 menos 2 pero al elevarlo al cuadrado se hace positivo más 0 cuadrado más 0 cuadrado todo entre 6 entonces tendríamos aquí entre 6 2 al cuadrado 4 2 al cuadrado 4 esto nos resulta 8 entre 6 8 entre 6 que simplificado nos da 4 tercitos tenemos la clave C ejercicio 20 en un juego de dados Luis lanzó un par de ellos ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un número impar? la expresión la expresión por lo menos ya nos indica por lo menos podría salir un número impar o podría salir los dos número impares ¿cuál sería el caso en el que ninguno en el que ninguno es par? el caso en el que ninguno es par ¿quién tendríamos? a ver 2 con 2 2 con 4 2 con 6 continuamos ¿hasta llegar a quién? hasta llegar al 6 con 6 ¿cuántos serían los casos? podemos calcularlos serían 9 casos ahora esto es ninguno par perdón ninguno impar ninguno impar todos nuestros resultados han sido pares ninguno impar ¿y por qué me conviene el ninguno impar? ten en cuenta aquí el resultado podría ser un impar podrían salir los dos impares o podría salir cero impares cero impares hace referencia al ninguno impar entonces puede salir cualquiera de estas tres situaciones llamemos evento A llamemos evento B y llamemos evento C ¿qué se tiene que cumplir? que la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B más la probabilidad del evento C tiene que ser 1 pero lo que nos interesa a nosotros es todo esto que salga un impar o dos impares y eso finalmente resultará ser igual a quién a 1 menos la probabilidad de que ninguno sea impar y ya es sencillo esto se transforma en 1 menos que ninguno sea impar ¿cuántos casos favorables tenemos? 9 9 de un total de cuántos resultados posibles en el primer dado 6 resultados y en el segundo dado 6 resultados 6 por 6 36 9 de 36 resultados operamos esto y resulta ser un cuarto debemos darle la forma ya que no aparece como fracción dividimos un cuarto y esto resulta ser 0,25 0,25 tenemos la clave B bien chicos eso ha sido todo por hoy y todo por el ciclo espero que haya sido de su agrado y que sirva para lograr sus objetivos para lograr todos y o salen